La Universidad Autónoma de Occidente La Universidad Autónoma de Occidente presenta El Noticiero 90 Minutos Hola, muy buenas tardes. Saludamos a nuestra gran audiencia en todo el sur occidente colombiano, especialmente a quienes nos siguen en vivo por Facebook y desde nuestro portal web 90minutos.co. Y hoy el tema de discusión en 90 minutos está relacionado con el incremento en el costo de vida de los caleños. Por eso, desde este momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos diga si ha sentido el alza en los precios del alimento de la canasta familiar. Usted la etiqueta Opinos90 porque su opinión nos importa. Y ahora los invitamos a ver nuestros titulares. Luto Hay consternación en Huachenecauca por el asesinato de la profesora Benicia Tobar. Ladrones ingresaron a su casa y hurtaron sus pertenencias. La más cara Los alimentos, la educación y la salud aloraron los precios de la canasta familiar en Cala. Para los desamparados Hospital San Juan de Dios inauguró sala de cirugía donde realizarán operaciones a personas de bajos recursos y población no asegurada. Veteranos al campo En Toro Valle, los excombatientes mayores en proceso de reinserción fueron capacitados en labores agrícolas. Pesquisas Gobierno envió comisión a Nariño para que intente esclarecer los asesinatos de líderes sociales e indígenas en ese departamento. No sirvió el empate América sigue en el descenso directo luego del empate contra Tigres. Los rojos quedaron a dos puntos de Jaguares y Cortuloa. 90 minutos El noticiero regional más visto en Colombia. La gente se lejó con centbetes de interés en besidesopina en larga el norte. La gente se lejó con milكان. La gente se lejó con centabe iten peacefuls. La gente se lejó con centenilla desde Macu TIME. Gracias.